Muy buenas, bienvenido. Hoy continuaremos hablando de nudos. En esta ocasión hablaremos del nudo cruzi, un nudo fácil, sencillo y muy versátil. Lo veremos ahora en movimiento. Como hemos visto en las imágenes anteriores, formamos nuestro pequeño bucle. Una vez hecho esto, la parte superior traeremos hacia la parte inferior, quedando por encima de los dos cabos. Una vez realizada esta maniobra ya tendremos completo nuestro nudo. Aquí lo único que quedaría es introducir el elemento que queremos amarrar. Aquí podemos ver el elemento común. Otra forma rápida de hacerla es similar. Tenemos nuestro bucle e introducimos la mano por dentro. Sujetamos los dos cabos y con la mano contraria arrastramos hasta haber completado el nudo. También podemos utilizar este nudo para atar a partes fijas, como sería este caso. Cogeremos el cabo y lo pasaremos por encima de él, creando luego un pequeño bucle. Tenemos aquí la primera línea. Después, con el resto de la cuerda, pasaremos de atrás hacia adelante y atravesando este anillo. Una vez hecho esto, tendremos nuestro nudo. Habría que ajustar y fijar este pequeño extremo. Lo ideal para trabajar con este nudo es que las cargas trabajen en ambas líneas. De lo contrario, corremos el riesgo de que con alta carga se deslice, con el consecuente riesgo de peligro que haya. El nudo también lo podemos realizar en la dirección contraria, pasando la cuerda de atrás hacia delante y de adelante hacia detrás. Con esto, conseguiremos el nudo que quede en la parte interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!